Oye, definitivamente sí es un lindo lugar como tú dices. Pero si mi madre me diera llegar aquí, me regañaría mucho. Creo que es mejor que me va... ¿Eh? Espera, ¿no escucharte lo que te dije? Además, tú siempre dices que solo serán unos minutos, y terminamos horas en lugares que no sé si podía ir. Bueno, sí, está bien. También son bastante divertidos y geniales, pero... Mi madre se enoja. Por eso no sé si deba seguirte. ¿Eh? Sí, ya lo sé. Ya tengo la edad suficiente para estar aquí, pero es que... Oye, no me digas que acaso estás insinuando que es miedo mío y que pongo a mi madre como excusa. Oye, ¿me estás escuchando? Oh, está bien. Pero solo serán 15 minutos. Nada más, ¿ok? Solo espero que no me vuelvas a lo de aquella vez. ¿Oh? No, no dije nada. ¿Hola? 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 ¿Estás ahí? ¿Estás rojito? Me gustas mucho cuando te pones rojito. Me ves lindo. Ah, lo siento. Es tu culpa por traerme aquí. No tolero el alcohol y todo me da vueltas. Además, no sé por qué siempre te sigo a donde tú digas. No sé si por qué me afecta cuando te vas solo con otros y no me invitas. Ah, todo es tan confuso. Es como si tuvieras celos cuando sales con tus amigos. ¿Puedes creerlo? Yo, la chica más fría que Rusia teniendo celos. Ay, quiero morirme. Qué pena contigo. ¿Sabes? Creo que en estos días he empezado a pensarte más de lo común. Bué... Bué... Bueno... Sé que nos vemos todos los días en la universidad. Pero, no sé. Es como que por las noches te pienso mucho más. Incluso más que cuando estoy contigo. Oye, creo que estoy enferma. Deberías alejarte de mí. Quizás te aprendas de enfermedad. Oye, ¿me estás escuchando? Es de mala educación. No escuchar a una chica cuando está declarando sus sentimientos. Tú hiciste que me enamorara de ti. Así que asume las consecuencias. Soy un fastidio cuando me enamora. Te amo.